La persona que tengo sentada aquí al lado mío no necesita mucha presentación. Además, nosotros somos amigos de eso ya a tiempo, amigos del medio, y me da, no sé, si quiero decir que somos amigos o no, porque no quiero que se me caiga la sed. O el ID de la Florida. No, mire, lo que pasa es que yo te conocí cuando eras muy pequeña. Creo que ya yo manejaba y tú estarías en la jardín de infancia, ¿no? No, en serio, en serio. Bueno, somos más o menos contemporáneos. No sé si nos llevamos de edad, no importa. Lo que sí sé es que nosotros venimos de medios convencionales y hemos tenido que hacer este jump y este salto a los medios digitales casi. Bueno, lo mío fue como un salto por Twitter, ¿no? Fue algo que me pasó así como que, bueno, ¿cómo hago? Empecé el blog. Lo tuyo también, viniendo a la radio, después jugándote a Estados Unidos. ¿Tú supiste hacer algo que yo no pude hacer cuando yo me vine para acá? Hace tanto tiempo ya, con las redes sociales y con todo, tú pudiste mantener ese link entre Venezuela y Estados Unidos. Yo tuve que separarme para poder ser alguien acá. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu proceso con respecto a ahora, después de que esto pasó y ahora, entonces, la parte digital? Bueno, pero es que, mira, aquí en Hispanisides, una de las cosas que para mí han estado claras es que están los millennials y toda la gente que ha crecido con la tecnología. Y está una generación como la mía, que fue análoga y se convirtió en digital porque era, por supuesto, una tendencia nueva, pero que... Que no pensaba que se iba a convertir en eso. Es decir, yo estudié periodismo en el siglo pasado cuando uno cortaba el texto y lo pegaba y se hacían impresiones en una imprenta, ¿no? Entonces, eso que parece una anécdota, lo que te dice es que uno tiene una relación de la comunicación que sin duda es distinta a la última tendencia del corinete. Entonces, dicho esto, como uno ha aprendido a aprovechar la tecnología, para mí la tecnología no es lo que deslumbra, sino es el contenido que hay allí. Y eso es lo que tú has logrado. Porque tú has hecho un trabajo que es transmitir tu esencia, lo que te gusta, lo haces con honestidad, autenticidad, espontaneidad, y lo haces sin convertir a la plataforma tecnológica en la protagonista, porque ahí es, lo que tú haces con la gente que te quiere comunicar. ¿A dónde voy? La comunicación, no importa cuánta tecnología tenga por medio, tiene sentido mientras la llenemos de sentido. Le transmitamos algo de lo que somos a nuestro público y escuchemos. Eso sí es una maravilla de estas redes sociales, porque uno tiene un contacto que es mucho más rico y sabroso, es mucho más cercano, uno oye y dialoga. Para mí ha sido un proceso de adaptación. ¿Cómo fue un proceso de adaptación ser un inmigrante? Sin duda. Yo creo que, por ejemplo, tú que vienes de la radio, yo pues de la televisión propiamente y después hacer la transición a la radio y el teatro, yo creo que las redes sociales para ti y para mí son realmente nuestra radio y nuestro teatro del día de hoy. Yo siempre lo, como, el día de hoy, explícame que ya yo estoy hablando como hablamos los inmigrantes, hablando de los inmigrantes. Gracias, entre el español y el inglés, no es que no lea en español, Dios mío. Por favor, contéjeme del spanglish y de los idiomatics. Pero, ¿sabes qué? Eso también es un reflejo de tu nueva identidad y lo que ha surgido de este proceso que has vivido. Es decir, uno debe respetar el idioma, y yo creo que el inglés y el español son dos idiomas que uno debe manejar de buena manera. Pero, ¿sabes qué? También hoy en día, ya que estamos hablando de reyes y el dinamismo, también somos seres híbridos, complejos, y uno trae de estos mundos que uno habita una cosa y otra. O sea, no es que me digas, llámame para atrás. Exacto. Pero, si alguien me lo dice... Pero hay unos permisos, ¿verdad? Pero, yo en eso de verdad que puedo ser mucho más abierto. Al principio quería ser más purista, pero me di cuenta que al final todos somos de todas partes y este mundo es muy dinámico y fluido para también ser tan ortodoxo. Hablando de dinamismo, a mí me pasa, no sé si se te frustra mucho, yo te estaba comentando antes de empezar esta entrevista, que uno hace tanto trabajo y hay veces que hay muchos influencers que tienen millones de followers y se tiran de una ventana y todo. Y así es la comunicación, ¿no? Al final la comunicación es libre. Pero hay una cosa, hay una palabra que ha hecho resonancia estos días en mí que es content, content, content. My friend content. Hablando de content y de los Google Glass and the technology. El contenido al final es lo que importa porque es lo que comunica. La gente sigue a la gente. Y por eso estamos en una conferencia donde los brands o las marcas buscan a la gente que comunica a la gente para que la gente compre. ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que vamos a volver otra vez y que ese círculo se va a volver a cerrar donde esa comunicación va a depurarse? Yo creo que sí. Y era lo que te decía antes. Al final tú conectas con gente que es para ti relevante porque te interesa lo que está diciendo. Y habrá quien, de repente, si subiera los libros que estás leyendo, bueno, que lo conocen a través de tu blog o lo que estás haciendo, y dicen, ay, pero yo no sabía que eso le gustaba a ella porque eso es lo que está revelando de tu mundo interior y lo que quieres tú indagar y explorar. Yo creo que sin lugar a dudas hay cosas que llaman la atención y son muy populares. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como comunicadores es ¿qué quiero ser? ¿Una persona que comunique desde el corazón y conecte con la gente con una función que trasciende la popularidad o quiero ser popular porque quiero vender? Toda respuesta es válida, pero la respuesta que venga tiene que ser coherente contigo, conmigo, y yo te conozco. Para ti la popularidad no es el norte. Tú quieres, por supuesto, con este trabajo llegar a gente y obtener un resultado, pero para ti el content, lo que estás diciendo y lo que estás diciendo es mucho más importante. Y a mí me gusta ese camino porque creo que ese camino es más auténtico y ese camino perdura. Tú puedes ser muy popular hoy en día en unas redes, pero en dos años la gente se olvidó de lo que pasó y al final fue solamente un momento de entretenimiento. Pero si tú le das un consejo a alguien, le das una herramienta que sirve para su vida dentro de cinco años, todavía van a recordarte, seguramente van a estar conectados contigo. Y a lo mejor no está en el millón de followers, pero es que yo creo que es un asunto de calidad, de cantidad es un asunto de calidad. Y yo creo que ese círculo, si no se cierra, por lo menos va a adquirir la importancia que se merece. Y hablando de calidad, quiero hablar de Inspirulina, ¿no? Cuando lanzaste la plataforma, me encantó la plataforma porque, bueno, empezando por el nombre, el brand, yo que soy tan visual, desde el logo hasta todo, pues me súper encantó. ¿Qué está pasando con Inspirulina? ¿Para dónde vas? He visto que todos los días te comunicas más con la gente tú también y me imagino que has pasado por el mismo proceso parecido, por el que yo pasé, donde empiezas a indagar qué es lo que te gusta, lo que estás haciendo, cómo te puedes comunicar con la gente, y al final la gente empieza a conocer un Eli Bravo que no es el Eli Bravo que conocía en la radio. Claro, porque hay un proceso de cambio. De cambio, ¿no? Ha habido una reinvención, que era lo que tú hacías mención cuando hablabas de la actuación y la televisión y el trabajo que haces ahora. Sí, Inspirulina está en un proceso de crecimiento fascinante. Esa imagen que a ti te ha gustado tanto, es producto del trabajo de una gente súper creativa, el autobús que fue fundamental en el desarrollo de esa imagen y esa marca, Sandra Boisin, Roberto Fonfría, Simón de Franca y todo ese equipo que lograron capturar la esencia de lo que es una plataforma de bienestar. Plataforma de bienestar y calidad de vida, donde compartimos información práctica, inspiradora para una vida mejor, en lo físico, mental, en lo espiritual. Bueno, estamos teniendo cada vez un mayor alcance en México, en España, aquí en Estados Unidos, cosa que me emociona mucho, y me ha permitido indagar en temas que para mí son relevantes. Como te decía antes, siento que la comunicación que estoy haciendo ahora es mucho más profunda e importante que la que podía haber hecho cuando comencé mi carrera radial. Sí, fue súper popular y fue muy bueno, y le agradezco mucho a esa etapa de mi vida, pero esto tiene que ver más con quién soy y lo que quiero decir. Así que yo creo que al final, uno en este camino de la vida, lo que tiene que encontrar es su propósito y trabajarlo. Y este trabajo es una excelente manera de lograr que el propósito llegue a más gente, pero tiene que estar conectado con el corazón y con lo que quieres, porque si no, estás haciendo un trabajo. Y yo creo más en ese propósito de vida que se logra y se realiza a través del trabajo, pero tiene que ver contigo. O en otras palabras, a lo mejor alguien que no está viendo dice, estoy en un trabajo, pero tiene nada que ver conmigo, no me interesa, pero de algo uno tiene que vivir. Y la verdad que si revisas esa frase, de algo uno tiene que vivir, es que posiblemente no estás viviendo, porque estás viviendo una vida a la que te has quedado resignado por no hacer lo que tiene que ver más contigo. Y allí es donde tocan los sacrificios, tocan los compromisos, tocan el autoconocimiento, pero el resultado puede ser mucho más completo, más pleno, más hermoso. Bajas el camino de la motivación personal, él y Bravo, más allá de spirulina. Bueno, es que la motivación es como una de las categorías que aparecen. Me dicen, ¿este qué hace? Ah, es motivador. Exacto, exacto. Si te gusta esa categoría, está bien. Yo digo que tiene que ver más con el periodismo de bienestar. Es lo que quiero hacer. Estoy haciendo conferencias, acabo de publicar mi libro, 60 dosis de spirulina, en donde sí hay elementos que tienen que ver con la motivación, pero yo creo que van más allá. Tienen que ver con el crecimiento humano, con nuestro crecimiento como seres humanos en toda su dimensión. Y aparte es lindo que la gente lo sepa paralelamente a lo que te está pasando, porque yo, por ejemplo, soy una motivadora, como digo yo, no sé, un poco ácida, porque yo aparte soy de las que comparten, mira, me está pasando esto, ¿qué te está pasando a ti? Bueno, yo te he visto unos posts que digo, pero esto nada más se le ocurre. Hubo uno. ¿Cuál, cuál? Y además de los primeros. ¿El olor corporal? Bueno, tú sabes que yo descubrí la piedra de alumbre gracias a ti. Ah, ves. Y la utilizo hoy en día. Sí, es buenísima. Perfecto. O sea, de verdad, tú no sabes cómo te agradezco que me haya hecho ver que existía la piedra de alumbre para los olores corporales. No, esto tenía que ver. Era un producto de higiene personal y tú estabas haciendo un video en el baño. Oh, el del Enema. Ese es el video más visto de YouTube. El del Enema, la gente no sé por qué, le interesa tanto limpiarse. Bueno, porque es necesario, o sea, la verdad, estoy sincero, no... La verdad es que yo lo hice... No me he hecho un Enema. Ese fue el primer video que hice. Pero yo lo voy a ir. ¿No te han hecho un Enema ni siquiera en el hospital? No. Esto es una prevencia. A Lidurago nunca le han hecho un Enema. La verdad es que no. Lo que me imagino que hice, entre otras cosas, es que no me he hecho un tacto rectal para la próstata, ¿no? No sé, tú sabes que hay un túnel. Que me dicen que a los 50, antes decían que era a los 45, yo tengo 46, pero el doctor fue hace poco y me dijo, no. ¿Por qué? Después a los 50. Bueno, porque en la sangre te sale si eres propenso ahora. Bueno, por eso es que ya, hasta no existía ese test. Solamente el Abre te lleva a hablar de los Enemas, pero además te habla de cómo se hace, Lidurago. Exacto. Bueno, pero esa eres tú. Esa soy yo. Tú no hiciste eso para llamar la atención. Tú sabes que no sé ni por qué lo hice. Bueno, porque tú eres así. Y esa es la originalidad de lo que hablábamos antes. Y ahí está el sentido. Ahora, puede alguien decir, ay, sí, vamos a hacerle enema porque vamos a llamar la atención y montamos y visualizamos. Eso también es válido. Pero voy a lo que hemos conversado acá. La gente que te sigue y que te quiere es porque te conoce en base a lo que tú comunicas. Y eso es fundamental. Tenemos que hacer una conferencia en espirulina y en chicanol porque creo que vamos en el mismo camino del bienestar. Han sido caminos un poquito paralelos. Me encanta todo lo que están haciendo. Y yo creo que nos vamos encontrando y reencontrando. Y esos círculos siempre se van abriendo y cerrando, abriendo y cerrando dentro del camino del bienestar. Y como latinos creo que tenemos esa misión dentro de todo lo que estamos haciendo en esta comunidad. Miami es una comunidad, bueno, que no solamente los venezolanos, bueno, los venezolanos en este momento está creciendo mucho. Pero creo que con nuestras plataformas podemos llegar a mucha gente. Yo te agradezco inclusive haberme hecho parte de Spirulina cuando ustedes comenzaron. Me ha encantado escribir también con ustedes. Y creo que hemos tenido una relación simbiótica muy interesante porque para eso estamos, ¿no? Pero yo creo que sí. La vida es para compartir, para conectar, para crecer y sí, ¿no? Yo te agradezco muchísimo porque además iniciando en Spirulina tú me hablaste mucho de lo que era tu experiencia como blogger y para mí fue muy, muy importante. Me acuerdo un día que almorzamos en Joyce ahí en Winwood, cuando Winwood estaba creciendo y me hablabas de cómo además estaba todo este trabajo, de acercar marcas a lo que estabas haciendo. Y yo siempre te escucho con atención porque valoro mucho el trabajo que haces. Imagínate, gracias Eli. Y estamos en contacto y, bueno, aquí me tienes para lo que sea. Perfecto. Inclusive para que te explique un poquito más de los enemigos. No, 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 no. Ahora, el día que me toque, eso sí, a la primera que voy a llamar es a ti, ¿no? Exacto. Laura, por favor, ¿cómo me lo hago? ¿Cómo me lo hace mi mujer? Pero no lo voy a poner en YouTube, ¿no? No, no importa, no importa. Lo compartes con tu esposa. La intimidad. ¿Tú sabías que había gente, te lo juro, te lo juro, porque yo investigué, porque como la gente lo vio tanto el video, hay prácticas sexuales que tienen que ver con practicar los enemas entre la pareja? Sí, no, no, yo sé. No, no, la sexualidad hay de todo. No, sí, pero claro, yo nunca había escuchado de eso. Me llamó la atención y dije, bueno, pues si ese es el público que quiere ver el video y le hace clic, que lo vea. Bueno, no sé, déjame pensarlo y después les contaré. Ok, tú me cuentas y me llame. Gracias. Gracias, amor.